Saludos. Ser de Puerto Rico desempeña un papel crucial en los servicios que presta a las personas que por razones de nacimiento, accidente o enfermedad, viven con una condición que limita las funciones básicas de la vida diaria. Actualmente, atendemos 7,000 personas al año, pero la necesidad sobrepasa las 100,000 personas. Es por esto que necesitamos tu ayuda para poder seguir atendiendo a la población y aún más poder brindar servicios a más personas necesitadas. Actualmente, tenemos el reto de llegar a todos los puntos de la isla y acceder nuestros servicios a las personas de mayor edad o con condiciones severas cuya movilidad los afecta. Con tales fines, contamos con los programas comunitarios recorriendo los lugares más alejados y visitando participantes que por diversas razones no pueden llegar a los centros de servicio. Nuestro equipo, liderado por los profesionales de trabajo social, se ocupan de dar seguimiento y apoyo adecuado para que las condiciones de vida de estos ciudadanos y sus cuidadores sean las más adecuadas y dignas. Todos en SER creemos y compartimos la esperanza de que logremos seguir dando atención puntual al que nos necesita para optimizar sus destrezas al máximo de su potencial. Es con tu respaldo que en SER de Puerto Rico creamos soluciones que cambian vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!